Hola, hola chicas, el día de hoy tengo para ustedes un maquillaje que puede ser utilizado para la mamá de la novia o de la quinceañera, así que si ustedes quieren saber cómo es, quédense a verlo. Y bueno, yo voy a estar comenzando con este Prep and Prime de Clean Color para hidratar su piel, es un primer y es un balanceador también, lo voy a estar aplicando en todo su rostro y voy a comenzar primero con los ojos, voy a estar utilizando este corrector de Milani, lo voy a utilizar como prebase de sombra y lo voy a extender con una brochita sintética, esto sobre todo el párpado, una vez que lo realizo voy a aplicar un polvo translúcido para sellar el corrector y que nos quede mejor nuestra base, voy a comenzar con esta paleta de sombras que ya me han visto utilizar en otros videos y esta es de tonos mate y esta yo la compré en la tienda de Forever 21, entonces voy a comenzar con un tono de transición claro seguido de un tono un poco más cafecito, van a ser dos tonos de transición para ir graduando el nivel de la sombra que quiero, después voy a utilizar esta paletita de NYX que es la Full Trottle y voy a utilizar el tono café, el más oscurito que viene en la paleta y lo voy a utilizar también como sombra de transición, la sombra más clarita que viene aquí que es como un tono vainilla, la voy a utilizar para aplicarla debajo de mi ceja y una vez que la apliqué vuelvo a tomar mi brochita para difuminar para integrar los tonos y bueno, el mismo corrector que utilicé de Milani, voy a hacer una base para aplicar la siguiente sombra que va a ser en un tono claro de la misma paletita de NYX que es la Full Trottle y voy a utilizar el tono verdecito que está en esta paleta, este es un tono verde muy bonito pero también es en tono mate, para pieles así maduras podría decirse, a mi me gusta utilizar más tonos mate, este lo voy a estar integrando a toquecitos y después voy a utilizar también mi brochita de nuevo de difuminar para integrar un poco los tonos ya que terminé de aplicar el tono verdecito voy a tomar una brocha un poco más compacta y voy a tomar el tono más oscuro, un café más oscuro de la paleta de Forever 21 y lo voy a estar aplicando en el ángulo externo del ojo, esto para hacer la mirada un poco más alargada y también lo voy a pasar por debajo de las pestañas, el pigmento que es de los cosméticos Daniela, la verdad yo tengo un tiempito con él y lo voy a estar aplicando sobre el lagrimal, esto da un efecto muy bonito y se mezcló muy bien con la otra sombrita ahora voy a estar haciendo la ceja y la ceja voy a estar utilizando la paleta de siempre que es la de City Color, que esta me gusta mucho como deja el acabado que deja y pues voy a utilizar para delinear la ceja después de rellenarla me voy a ayudar también de un cepillito para peinarla y darle una forma y un acabado mucho más natural y con un poquito de corrector y una brochita plana voy a quitar el exceso de sombra que haya quedado en la parte de arriba de la ceja y lo mismo voy a hacer quitando con un poquito de crema humectante y un pedacito de algodón toda la sombra que haya caído por debajo de nuestro ojo y para darle ese efecto también de que hubiéramos puesto una cinta ahora voy a hacer el delineado con este delineador en crayón que es de ELF, tiene un acabado un poquito satinado no es mucho lo que se ve satinado y queda muy bien y es muy práctico y muy fácil de manejar después del delineado pues yo voy a esperar a que seque un poco para poder después las pestañas y aplicarles un poco de máscara voy a rellenar la línea del agua con este lápiz que es el tinta line de Bisú en el tono negro y voy a difuminando con una brochita por todo por debajo de las pestañas inferiores y después lo vamos a difuminar un poco con la misma sombrita café que ya habíamos aplicado la sombra que utilice difuminar la línea negra o el delineado negro es la misma que utilice para el párpado superior y así que nos vamos a ayudar de esto también para integrarla con el ángulo externo del ojo bueno ya que realicé esto ahora sí voy a colocar la máscara de pestañas tanto en las pestañas superiores como en las inferiores les aconsejo que si las pestañas inferiores son muy pequeñitas en realidad no tiene tanto caso que las maquillemos después voy a colocar este primer hoy para darle más hidratación a la piel porque ese tipo de piel siempre requiere una hidratación extra y lo voy a estar extendiendo por toda la piel con esta brochita que va a ser la misma que voy a utilizar para aplicar el maquillaje y antes del maquillaje voy a cubrir un poco las ojeras y voy a utilizar esta paleta de contornos y corrector de NYX y voy a aplicar en las ojeras un tono el tono más clarito de los naranjitas que vienen aquí para cubrir más esa área después voy a aplicar este la base que es una 8 en 1 de la Femme Contour el tono es el light medium y la verdad es que queda muy padre la verdad cubre muy bien no es un acabado mate es un acabado satinado pero al momento de sellarla queda bastante bien la base y cubre bastante la verdad si se las recomiendo porque si cubre o sea si promete lo que dice voy a corregir también o dar un poco más de luminosidad con el corrector de milani que es el tono del 03 y voy a estarlo aplicando en las áreas donde yo quiero que se vea más luz y la voy a estar integrando al rostro con la misma brochita que utilicé para el maquillaje y como les comentaba esta base se que sellarla voy a comenzar sellando primeramente el área donde aplique el corrector con el polvo con el mismo polvo de polvo translúcido de tango y después voy a aplicar con una brochita más suelta el mismo polvo translúcido en todo el rostro para sellar así nuestro maquillaje al momento de sellarlo la verdad es que queda también muy padre como les dije ya queda mate pero tampoco no se ve la piel reseca o acartonada ya que tenemos sellada nuestra base voy a comenzar con el contorno y para esto voy a utilizar esta paleta de citicolor voy a utilizar primero el que dice bronceador y lo voy a estar aplicando para darle pues el contorno que necesito en este tipo de rostro para que así se darle pues mayor definición también a los pómulos y con el mismo tono también voy a estar contorneando la nariz voy a volver con mi brochita anterior y para esto voy a estar utilizando también el mismo tono del bronceado y voy a estar dando contorno en las áreas donde yo crea conveniente como por debajo de la mandíbula para hacer una cara un poco más alargada también ahora como el rubor voy a estar utilizando este hombre blush es un tono como un poco naranjita como él va a ir cargado los ojos y los labios este entonces voy a aplicar un tono un poco más suave y como iluminador voy a aplicar este tono magnético que también está muy bonito y para este tipo de piel también es un tono naranjita entonces no le va a dar mucho realce tampoco al rubor que es lo que quiero ya que como les dije tanto las sombras como el labial van a ir cargados entonces no quiero tanto color en las mejillas para delinear los labios voy a utilizar este lápiz delineador de italia que la verdad es un tono muy bonito el tono cocoa y voy a delinearlos y también voy a rellenarlos para que tengan más profundidad esos labios después voy a estar utilizando este labial mate de NYX que es el Eurotrash y lo voy a estar aplicando solamente en el centro de los labios para crear un efecto hombre y por último voy a colocar las pestañas y voy a dar otra pasadita de rímel para juntar las pestañas naturales con las postizas estas pestañas que estoy utilizando son efecto 3D y crean una visión o dan una imagen muy bonita pueden ver de la diferencia de un ojo y otro y por último pues aquí les muestro el resultado vean esas pestañas me encantaron se ven muy muy padres y pues esto chicas sería todo por el día de hoy espero les agrade y me ayuden a compartirlo para todas aquellas mamis que tienen próximos sus eventos y tengan alguna idea de cómo realizar su maquillaje esto sería todo no olvides esto